El Centro de Adultos Antonio Sánchez Galán afronta la recta final del curso académico como el resto de centros educativos de los Palacios y Villafranca. Sin embargo, al mismo tiempo va informando sobre los plazos de preinscripciones y nuevas matrículas de cara al próximo curso. Así, por un lado, según nos explicaba el Jefe de Estudios y Director en Funciones, Manuel Maqueda, ya está abierto hasta el 22 de mayo el plazo de preinscripciones para las personas interesadas en hacer el A1 o A2 de inglés por la Escuela Oficial de Idiomas. El horario de atención al público será los martes de 9 a 12 de la mañana y los jueves por la tarde de 7 a 9. Quien puede acreditar porque tenga primero de bachiller por inglés, pues se puede apuntar directamente nivel A2. Quien tenga nivel pero no lo pueda acreditar, pues tiene una prueba de calificación, suele hacerse a finales de junio. Si lo aprueba, pues ya se puede matricular directamente en el A2, pero la preinscripción hay que hacerla antes del 22. El plazo que nosotros estamos aquí para ayudarles sería los martes por la mañana de 9 a 12 y los jueves por la tarde de 7 a 9. Por otro lado, durante el mes de junio, del 1 al 30, el centro abrirá el plazo de matrículas de cara al próximo curso 2023-2024 para la obtención del graduado en educación secundaria obligatoria. Se amplían los horarios de atención a los alumnos, todos los días por la mañana de 9 a 1 y los martes y jueves por la tarde de 5 a 9. El plazo se abre en junio y lo único que pedimos es que vengan para acá, rellenen la solicitud con fotocopia del DNI y ya se empezaría el 15 de septiembre. También hay otros grupos como es inglés, pero ya no por la Escuela Oficial de Idiomas, sino ya un inglés básico, también informática a nivel básico y también los grupos de patrimonio, que sería la antigua alfabetización de adultos. El centro de adultos se plantea como una gran oportunidad para aquellas personas que a partir de los 18 años que no pudieron estudiar en su día por diversos motivos retomen ahora la senda educativa. De hecho, tener el graduado en educación secundaria hoy en día es básico, es esencial para el acceso con garantías al mercado laboral. Desde el centro, por su parte, se ofrece flexibilidad de horarios y turnos y un temario más simplificado y asequible. Si quiere encontrar trabajo, por supuesto, necesita ese título o, sobre todo, seguir estudiando, ya sea el bachilleo, ya sea también un grado medio, que no significa que te quedes aquí con lo mínimo, porque, como has comentado, es lo mínimo. Se anima a que siga su estudio. El temario se simplifica bastante. Las horas no son las del Instituto 30 horas semanales, sino estamos hablando de un par de horas al día y las clases son muy prácticas, nada de estudiar letra, 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 no. Siempre se prima el ser práctico. En la aula. Y se ayuda también cuando hay que estudiar, también se ayuda. Se ayuda muchísimo. Por un lado está el inglés, muy básico, lengua, sociales, y después la parte de... Se llama ámbito científico-tecnológico, que engloba matemáticas, naturales, ciencia. Cristina Jiménez, de 19 años, es alumna del Centro de Adultos. Ella dejó de estudiar en cuarto de la ESO y ahora ha querido retomar los estudios para completarlos y continuar con su formación. Me quité muy pronto del Instituto. Ya estaba terminando cuarto de la ESO, ya estaba en el segundo trimestre, pero lo dejé. Y ya en septiembre, cuando volví otra vez, me metí aquí y la verdad que es lo mejor que podía hacer porque ya cuando termine esto me quiero meter por basillé y seguir estudiando. La verdad que si quieren seguir estudiando, o si quieren sacar algo, o quieren trabajar en algo, sí los recomiendo, porque es una oportunidad que te dan y la verdad que es un poco más fácil que el Instituto. La parte de los compañeros que hay, los maestros te ayudan mucho, tanto a la hora de estudiar como a la hora de comprender las cosas. Y la verdad que es muy bien. Chari Ruiz, por su parte, también es alumna del Centro de Adultos. Ella, a sus 50 años, ha querido estudiar para conseguir su graduado en ESO y tener opción de ascender en su trabajo, contando así con una mayor formación educativa. Después de tantos años trabajando, yo lo único que pude acceder fue al graduado escolar. Y ya en el tema de trabajo, pues a mí me ha venido muy bien el querer hacer la ESO, porque puedo ascender en mi puesto de trabajo, puedo llegar a un módulo de formación, porque yo tengo cursos, cursos que son particulares pagados. Entonces, no tiene la misma validez que, por ejemplo, uno por la institución, ¿me entiende?, de la Junta de Andalucía. Yo trabajo, por ejemplo, en un centro deportivo, pero no tengo ningún módulo de educación física y la verdad que estaría interesada. Yo llevo también muchos años toda una vida trabajando en Ferretería Fernández, que es el de mis padres, y la verdad que esto me ha ayudado mucho para aprender muchas cosas. La verdad que los conocimientos son amplios, ¿sabes? Después de que los compañeros y todos conocemos gente distinta, que son una maravilla, te ayudan en lo que tú no entiendes, te ayudan en lo que yo no entiendo, a mí me ha llenado mucho, la verdad que sí, que crece intelectualmente y conocimiento de cosas que hacía ya años que yo no tocaba. Los profesores, y hablándote un poco de los profesores, son un encanto, son un encanto porque te enseñan con una facilidad que es que no te entra gana, está uno malo y quiere venir, ¿sabes? Que te anima, que no es un tiempo perdido, que yo trabajo, tengo mi casa, mis niños, y busca tú el momento, las horas, que no es una cosa que tú dices, no pierdo el tiempo, no, al contrario. Según nos comentaba el jefe de estudios, Manuel Maqueda, en este año escolar, el Centro de Adultos ha contado con 400 matrículas, 400 alumnos y alumnas que están ampliando su formación académica. Están distribuidos en cinco grupos, lo hay tanto de mañana como de tarde, que se da flexibilidad horaria, el que está trabajando por la mañana tiene la tarde, o viceversa, el que está trabajando por la mañana y pide tarde y a mitad del curso te cambian el horario, pues te cambiamos de grupo. Para cualquier duda o consulta, los interesados disponen de dos números de teléfono, También pueden hacerlo a través de las redes sociales del Centro de Adultos. Antonio Sánchez Galán, de Los Palacios y Villafranca.